Alemán, como Ricky, ey, John Sarria, yo, ey Cuántas veces lo intentaron Cuántas veces lo intentaron Planearon, alertaron Pero nunca nos pudieron disparar Se subieron, se bajaron Preguntaron, se callaron Pero en mi barrio nunca nadie va a hablar Acelerado like a monster Todo tiene un coste Me encanta que se frustren Mi gallo echando peste De oeste a este Cueste lo que cueste Mejor me fumo este Mantengo molesto conmigo mismo Porque todavía tengo vivo mucho enemigo Y si hace falta yo lo consigo Han sido perras pero no me lo pensé pa' darle abrigo Alemán, got them things Fantasí, got them things Nos metimos hasta el fin Ni three crowns, we feel like kings Tryna get house on the heels Putting cars, shining wheels Si necesitamos reels Cogemos el Selma, jeez, huh Instinto Porque soy de donde soy Esto es distinto Porque vos las dibujas Yo soy el que las pinto Porque el tote se me atasca Y a chuzo te extingo Desde niño vendiéndole a Alaska A todos estos gringos Ey yo Luna llena Quieren más yello Nosotros no ensayamos Los ladrillos con el sello Intentan evacuar el edificio Por aquello No quiso esperarlo abajo En un sexto lo esté Se lo intentaron Planearon, alertaron Pero nunca nos pudieron disparar Se subieron, se bajaron Preguntaron, se callaron Pero en mi barrio Nunca nadie va a hablar Acelerado like a monster Todo tiene un coste Me encanta que se frustren Mi gallo echando peste De oeste a este Cueste lo que cueste Mejor me fumo este Es otro día en el barrio morro Pues he nacido en un mundo cholo Decía tacos, lo hago condol Te tumbamos como bolos Ay compadre más Siempre amo las cosas malas La señora es muerte De apellido Balas Porque de pequeño Pa' volar Pedí unas alas Y nunca las tuve Pa' volar Tuve canalas Los años no lo sé Voy pa' los treinta Nadie me dice Nadie me cuenta Tú solo sigue Tu camino fijo Que a Dracula de hielo No lo ves en crucifijos Esto es así Lo malo me sale Rondaré en la noche Para ver si tengo jale Así es mi vida Soy así Perdona si corté el pastel Y nunca te di Cuántas veces lo intentaron Planearon, alertaron Pero nunca nos pudieron disparar Se subieron, se bajaron Preguntaron, se callaron Pero en mi barrio Nunca nadie va a hablar Acelerado like a monster Todo tiene un coste Me encanta que se frustren Mi gallo echando peste De oeste a este Cueste lo que cueste Mejor me fumo que este Y ah Yeah, yeah Ah Cuántas veces que lo intenta Yo ni me doy cuenta Tranquilito por la yeca Andamos en la camioneta Con lo mío no te metas El alemán trae una merca Que no pone bien alerta Y así ando Quemando por el área Vengo con el zarria No tiramos labia Ah Ese bluff no me engaña Ando con la maña La muevo en España Jodiendo con los fans Keep it flexin' for the cash With a huge superstar Lo contamos super high Orgulloso de mi gang Que la pone en el top La pone en el club DBT and humbong Cuántas veces buscando billetes Desde que amanece Todo por mi gangsta What the fuck ese Si no te parece Pues de esa padece Aquí somos los jefe Yeah K No Impe�� No Impeμα Lo impeo Y sube Avigable Queena lo impeo Qu everyday base a un ¡Suscríbete al canal!